Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para pasar por ahí! ¡No me dejaste hacer! ¡Ara contigo! ¡No me dejaste de ver! ¡No me crees en que nada más y me llenó sol! ¡Y la gracia se lo encontró! ¡Es el final de la nación! ¡Gracias! 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 ¡Voy a cumplir así mi voluntad San Diego Olvas! ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú eres el amor que vives, es un momento por la cura, pero cantas contigo Hoy no sé qué así, no quiero volver, tú no puedes mirar Cuéntame, no sé qué así, no sé qué así, no sé qué así Si tú eres el amor que vives, yo no quiero volver, tú no puedes mirar Si tú eres el amor que vives, yo no quiero volver, tú no puedes mirar Si tú eres el amor que vives, cómo se vive sin ti Si tú eres el amor que vives, yo no quiero volver, tú no quiero volver, tú no puedes mirar Si tú eres el amor que vives, yo no quiero volver, tú no puedes mirar Se ha vuelto, que no puedes mirar Venga a perder, todo se ríe sin ti Se ha vuelto, se sienta un poco de los besos que tu cuerpo de ti Ya no te voy a pasar, no te voy a salir Venga a perder, todo se ríe sin ti Venga a perder, todo se sienta un poco de los besos que tu cuerpo de ti Venga a perder, todo se ríe sin 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 ti Están los ojos bien ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo, bravo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No se debe hacer el pasado, que no se debe encontrar, pero si se pueden recordar, un solo camino. ¡Ajá de la ciudad! Un pasado en el sol, no se quedará, no me voy a quedar, no me voy a quedar, no me voy a quedar. ¡Ajá de la ciudad! ¡Ajá de la ciudad! ¡Ajá de la ciudad! Me envío el amor, me envío el sol Cuando pasas tú, me desluminaré por tus ojos No sabés, no sabés Te quiero vivir al sol, eres tú Es que el corazón, mi querido es bien No me lo he hecho Y por tu amor, me lo he hecho Yo no me alejaré, solo conmigo Yo no me alejaré, solo conmigo Que te llego y debo limita Me llego y debo limita Me llego y no llego y me llego Cuando me деревwo, tu dame Certejaré, solo conmigo Conmigo, tu amor Su alma y debo limita No se morir de un amor Este brinque es el que huir Solo es luna No sétar y corazón por un tedio no te recupera de esa cleanedración a razón de la vida pero al da pieza y cómo ya y 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 ¡Voy a ser conmigo! 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 Pero no, no, no regresaré Tal vez nunca te haya pasado Y a las emociones Y a ti no hay otra solución No te saldrá a perder Tal vez 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 No te saldrá a perder 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Te le traen todo el pasado! ¡Sí! ¡La energía del sol! ¡No me voy! ¡Sí! ¡En nombre de todos muchachos! ¡Alevar a esta regala de macho! ¡Quiero agradecer! ¡Aquí se acuerde! ¡Aquí se acuerde posible esta noche! ¡Avací se acuerde posible! ¡Ah, ay! ¡Avací se acuerde! ¡Muy yo! Adelante que no me turbia, ¡No me siguen, ¡No me siguen! ¡No me siguen, ¡No me siguen! ¡Avací se acuerde posible, ¡Ah! Ay 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 Los muchachos del abogador, ¡se duro! ¡Se duro! ¡Se duro! Se oscura esa canción Siempre me gusta mi verdad Para toda la lucha ¡Se duro! 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 ¡Arriba la playa, Stoyejo! ¡Se duro! ¿Será más que el sol? ¡Se duro! ¡Se duro! ¡Se duro! ¡Se duro! ¡Se duro! 100 Allí Sí sí no se sintió, no se sintió el que era Sabe que no te es, no con nadie ha sufrido Es un hijo que se estrenó No te deja de acercar, no se no se lanzó No me decís, no te lo hagas, no te lo hagas 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!